Sergio, la llave. Martín, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay cinta, pero con el ojo. ¿Qué pasa? Segundo, que ha solicitado Aitana. Primero, que ha solicitado Cecilia. Esperad que se os va a dar una entrega de unas chuchas. ¡Muy bien, chicas! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡En la posición! ¡Sandélica! ¡Vamos, vamos, vamos! Segundo clasificado. Y primer clasificado, Carlos Belilla. Me parece extraño, pero no, ¿eh? ¡Dani! ¡Vamos, Dani! ¿Quiénes? ¿Dani? ¡No! ¡Bravo! ¡Mira, mira la cámara! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bueno, empezamos. Tercer trasindicada, Raquel Mingue. Chica corredora de Trek Indianos, ¿vale? Segunda clasificada, María Ochoa. Y primera clasificada, Esther Rodríguez, que no se ha podido quedar, ¿vale? Vamos a recoger el premio. Muy bien, chicas. Enhorabuena. Bueno, ya pasamos al podio en absoluto masculino. Tercer trasindicado, son dos chicos, ¿vale? Han entrado de la mano juntos. Como no tenemos chip, pues no sabemos quién es lo tercero, ¿vale? Así que los dos. Manuel Ramírez. Y Ari, ¿sabes si me sale? Arazurri. Más o menos. Próximamente, María Antónica. Segundo clasificado, Carlos Benilla. Un saludo. Parcéticas, Carlos Benilla. Margaria, llama. ¡Vamos a marchar! ¡Vamos a marchar! Niños y mayores con la camiseta blanca. Bueno, vamos a ver. Hola, hola. Bueno, y nos queda entregar un premio, ¿vale? Bueno, esto lo he contado a la gente, pero bueno, al menos hay una participante más. Y vamos a dar a la primera clasificada femenina, Ana Balibé. Primera clasificada en silla de ruedas. ¡Aplausos! Gracias. Venga, vamos a sacar una foto de grupo, todos los chicos del podio, chicas, todo el mundo, ¿vale? Ahí tenemos el tío que nos ha caído en el periódico. Si hay alguno que ha corrido que es algo difícil, tenemos el tío. Venga, dos participantes se van acercando. Venga, venga, animásemos aquí por aquí por aquí. No pasa nada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!